Música Hola, buenos días, estamos en Aldina Pack Este es el stand de Easy Snap Nosotros representamos en Latinoamérica a esta empresa italiana que produce estos envases Son envases de monodosis para líquidos y semilíquidos que tienen un formato de apertura muy sencillo llevan una muestra en la lámina inferior que cuando uno lo dobla a más de 90 grados se abre, se quiebra y dispensa el contenido Fuimos seleccionados por Aldina Pack para estar dentro de las 20 empresas como una innovación tecnológica y de producto El Easy Snap puede ser utilizado para la industria farmacéutica, cosmética, alimenticia, química y puede envasarse de 0,1 mililitros en un tamaño pequeño como éste de 40 x 50 milímetros hasta 30 mililitros en un tamaño como éste siempre siendo líquidos o semilíquidos La forma de apertura siempre es la misma Doblándolo al medio pensando el contenido Se le puede dar distintos formatos según como quiera o como le sirva a la industria, a la empresa Este es un envase también de Easy Snap que tiene doble cámara En un costado puede haber un producto y en el otro otro distinto y no se mezclarán hasta que uno finalmente abra el envase y ahí podrá hacer la emulsión